Debravo.com Desierto magrebí, no estoy en la Bauhaus, de Tokio hasta París Descubo códigos que rulan en materia gris Todos los ojos en mí, porque yo estoy arriba Están rajando por la espalda y no quieren que escriba Tengo mi vida, me cuido de tu mentira Tengo a esos haters bien fichados con puntos de mira Hemos pasado tantas cosas y aún seguimos vivos Que ya no tengo miedo a tropezarme en el camino Besar la mano al padrino, mirar pasar el destino Con pantalones de algodón y tamizas de lino No es fácil tatuar con la piel A fuego lento, cocinando, exportando a granel Distinto como sexo en un hotel Seguimos siendo la letra pequeña en tu cartel Vivo un examen constante de aquel que no sabe Guardar problemas en cajas para tirar la llave Hablando un clave, evitando la voz grave En la esquina del mundo, cantándotelo suave Es estado mental, no pesar el futuro Sacarlo de bien adentro pa' sonar oscuro Plantar tu muro, olvidarte del verde estugo Salió corriendo pa' buscarme un lugar seguro Están hablando por Twitter y que más me da Si en la calle su palabra ya no vale nada No sabéis ni de qué pa' mis raps No me conocen de nada, evita mi realidad Prohibido estar sin hacer nada Soltando crónicas de una muerte anunciada Como Kennedy en Dallas correr detrás de las varas La vida en tres minutos muera por ganar tus alas Vivo por un cheque en blanco y una visa oro Moviéndome entre gatos callejeros y sidoros Eh, no sabéis ni conocéis el modo Pisando la aceleradora a fondo meteoro Filosofía zen, como Charrizara Hay demasiado cerdos pa' tan poca fiara Eh, están quemando su cuchara Con la conciencia limpia y la sangre muy poco clara Con los nudillos rasgados y la piel marcada Aprendimos lo que es todo y no olvidamos nada Eh, estoy pagando pa'l cielo en mi entrada Poco a poco con un crédito de una almohada Me hagas la biblia Aprendimos lo que es todo y no olvidamos No hablas la biblia De nada Me hagas la biblia Circunstancia y el número Me hagas la biblia En la barra Tresas De nada Me hagas la biblia Tresas En la barra ¡Suscríbete al canal!